Este anime comienza con un joven llamado Tannis, que va de camino a casa llevando algunas compras. Le acompaña un perro, y al llegar a casa, uno de los artículos de la compra se cae de la bolsa. De repente el perro se transforma en humano y atrapa el objeto antes de que caiga al suelo. Tannis da las gracias a su hermano, Snow, y mientras se acercan a la cocina, una chica con rasgos de insecto le saluda, diciendo que está hambrienta y preguntando qué es lo que van a comer. Es Isley, una de sus hermanos. Mientras lee un libro en un rincón, su otra hermana, Sushi, dice que comerán cerdo agridulce, lo que hace que un Tannis molesto le reclame a su hermana, diciéndole que deje de leerle su mente. A continuación tenemos a Ashise, que abre las cortinas y en cuanto le da el sol le salen flores en la cabeza, dando con ella un cierre de los integrantes de la familia. Tannis recuerda el día en que su madre y su padre fueron arrestados. Los dos eran científicos locos y consideraban a sus hijos como conejillos de indias, pero Tannis era la única excepción. Siendo el papá del grupo, Tannis se da cuenta que mantener un hogar es complicado. De pronto él y Isley ven una mosca. Esta se pone en modo ataque declarando que la mosca es su presa. Tras esto, ella genera desastres en la casa y todo es en vano ya que el insecto fue asesinado por Sushi. Gracias a Isley, los ingredientes para la cena se han dañado, motivo por el cual Tannis se vio obligado a invitar a sus hermanos a un restaurante. Al oír la propuesta, los hermanos temerosos se niegan, pero al final todos ceden. En otra cena, llegan al restaurante, donde les entregan rápidamente el té. Tras pedir la comida, Tannis no puede evitar una sonrisa. Dice que es la primera vez que comen juntos como una familia normal. En cuanto se sirve la comida, Snow se transforma en un perro y comienza a comer como un animal en la mesa. Los demás clientes se dan cuenta y se preguntan por qué hay un perro. Isley utiliza sus tenazas para tocar la comida, que aún está caliente, y escupe algún tipo de toxina sobre ella. Cada vez más, Tannis se da cuenta de que los demás clientes se fijan en ellos, por lo que se dirige a sus hermanos de forma brusca. Insiste en el hecho de que ya no están en el laboratorio y que ni siquiera intentan ser normales. Isley se enfada y les dice que no son normales. Tras las palabras de su hermano, Snow intenta coger la comida con los palillos. Y a Shise también, comentan que son mucho más complicados de lo que imaginaban. Pero Tannis se alegra de que lo intenten, y les anima diciendo que mejorarán con la práctica. Tras esto, los problemas en su mesa se han calmado, y todos los demás se esfuerzan por utilizar los palillos. Cuando los humanos por fin dan un bocado a su comida, todos piensan que está deliciosa. Y como siguen teniendo problemas con los palillos, Tannis les presenta un tenedor. Lo que hace que Isley se moleste, diciéndole que debió haberse lo dicho antes. Tiempo después, cuando terminan de comer, Tannis recuerda algunos momentos que compartió con sus hermanos, y esto le hace llorar. Los hermanos de Tannis son lo que se hacen llamar humanos modificados. Según sus padres, todos están dotados de habilidades especiales. Cuando Tannis era más joven, respondía correctamente a complejas ecuaciones matemáticas, sorprendiendo a su profesora. Llegó a un punto en el que su profesora llegó a decir que ya no tenía nada que enseñar al pequeño genio. Sus padres estaban orgullosos de él. Después de ser elogiado por ellos, oyó las risas de sus hermanos que jugaban fuera. Miró por la ventana y preguntó a su padre por qué ellos no estudiaban como él. Y el hombre le explicó que sus cuerpos habían sido modificados para otorgarles habilidades especiales. Su madre le preguntó que quería cenar, a lo que Tannis respondió que quería probar pudín de leche. Este sugirió que sus hermanos también querrían, pero su padre le interrumpió diciéndole que todavía estaban en medio de un experimento. Ya terminando el flashback, en otra escena, Tannis regaña a Aisley, diciéndole que no puede salir a la calle cuando le plazca. Esta le dice que sí, alegando que él es el menor. Tannis saca una medicina y le dice que si quiere salir, debe tomarla. Aisley, molesta, responde que ya no quiere obedecer órdenes. Pero Tannis dice que las reglas son por su bien. Además, aclara que él es el único que sabe convivir con la sociedad y que si quieren salir, debe ser bajo su mandato. Por esta respuesta, los demás hermanos le dan la razón. Una vez terminada la discusión, Tannis sale a comprar comida y Snow se ofrece a acompañarlo, pero Aisley le dice que le deje en paz. Momentos más tarde se va solo, y en la tienda de comestibles se consigue a una chica, que le pregunta si va a comprar. Sorprendido, no se le ocurre ninguna respuesta, y para calmar las aguas, ésta le obsequia un postre. Tannis intenta negarse, pero la chica insiste y le da de comer. Tras esta breve e incómoda interacción, la chica se despide y Tannis acaba llevándose el postre. Mientras camina hacia su casa, se distrae y por esto se pierde. Nuestro protagonista es una persona muy inteligente, pero su mayor debilidad es dar con las direcciones. Este recuerda que Snow es siempre el que lo guía cuando salen y bajo su ausencia, entiende que le hace falta. Aún así, Tannis quiere demostrarle a Aisley que puede llegar a casa solo e intenta volver. Por desgracia se encuentra con un perro enfadado, y es perseguido por él. Por otro lado, sus hermanos están jugando a un juego de mesa. Notan que han pasado tres horas y aún Tannis no ha llegado a casa, lo cual es inusual ya que el supermercado está cerca de donde viven. Snow sale a buscarlo, y allí se le sigue. Sushi también se ofrece para ir a buscar a su hermano, pero Aisley le retiene. Por su parte, Tannis se encuentra en medio del bosque, totalmente perdido. Recuerda que cuando se perdía, sus hermanos venían a buscarlo, sin importar dónde estuviera, y ahora debe resolverlo por su cuenta. De vuelta a los hermanos, estos están en busca de Tannis. Con todos ellos fuera, Sushi utiliza sus poderes de lectura de la mente, y dice que puede sentir la presencia de él justo debajo del alcantilado. Todos piensan en Aisley para esta tarea, y ella acepta el reto de buscar a su hermano con facilidad. Pasa el tiempo y todavía no se sabe nada de él. Por otro lado, Tannis ya empieza a estar cansado de caminar toda la tarde, y ya está oscureciendo. Mientras descansa, Aisley aparece ante él, y Tannis se siente aliviado al ver a su hermana. Le da un fuerte abrazo y finalmente se reúne con sus otros hermanos, que se quedaron esperando por ellos. A Shise le pregunta a Tannis por qué estaba jugando al escondite en ese lugar, y Sushi responde que los perros callejeros le vieron desprevenido, y que se cayó por el alcantilado cuando intentaba huir. Tras esto, la familia llega a la casa, y nuestro protagonista da otras opciones para que sus hermanos puedan salir sin la obligación de tomarse la medicina. A Shise le propone maquillaje para taparse, y a Aisley también, agregando una mochila para esconder sus tenazas. Con esto, Tannis demuestra lo inteligente que es. Un día, Tannis informa a sus hermanos que al día siguiente va a ir lejos, con el fin de encontrarse con un conocido. A Shise pregunta quién es y si ellos también conocen a esa persona. Tannis revela que se trata de su antigua profesora. Aisley le pregunta qué asuntos tiene con ella, y él responde diciendo que necesitan a un adulto responsable en sus vidas. Snow le pregunta si va a ir solo, y Sushi de la nada se ofrece como voluntaria para ir con él, sorprendiendo a todos sus hermanos. Al día siguiente, al llegar al destino, Tannis está maravillado con la gran ciudad. Sushi le pregunta si conoce el camino a seguir, y Tannis intenta preguntarle a gente al azar, pero todos le ignoran. Él grita su pregunta en medio de una multitud, y Sushi lee la mente de las personas que responden a su pregunta. Después de eso, ella le lleva al lugar correcto basándose en la información que ha reunido. Llegan a una estación de tren, y mientras suben al tren, Sushi evita que un carterista le robe la cartera a su hermano, dándole una mala impresión a Tannis de lo que es la ciudad realmente. En otra escena, los dos llegan por fin a su lugar de encuentro, y la antigua profesora de Tannis ya está allí esperándole. Esta le pregunta qué ha pasado, y a él le cuesta responder con sinceridad. Ella invita a ambos a buscar un café donde puedan hablar, y una vez instalados, Tannis comienza a mencionar que sus padres eran investigadores que realizaban experimentos con sus hermanos, y como resultado, fueron enviados a la cárcel. Ella pregunta por qué acuden a su persona, y él le responde que es porque no hay ningún adulto de confianza cerca que se le ocurra aparte de ella. Para su sorpresa, esta responde que no cree que alguien como ella pueda ser de ayuda. La profesora saca a relucir algunos momentos desagradables del pasado, recordando que una vez, Tannis se quejó de que sus clases eran aburridas, diciendo que los problemas que tenía que resolver eran demasiado fáciles. Además, le preguntó de forma grosera si podía enseñarle algo que no supiera. Por esto, fue muy criticada y desde entonces ha tenido un trauma. De vuelta al presente, la profesora le insulta, diciéndole que solo es un humano modificado. La profesora cambia ahora su conducta a una amenazante, y le dice que no desprecia a los humanos, e incluso le llama bueno para nada. Tannis se queda impresionado al oír esto, pero la profesora no se calma y les dice a ambos monstruos. Sushi, que ha estado escuchando en silencio todo el tiempo, habla ahora, diciendo que deberían irse. Pero antes de irse en su totalidad, esta se despide de la profesora, diciéndole profesora de jardín de infancia, y los dos hermanos se alejan. En el viaje de vuelta a casa, Sushi le dice a Tannis que sabía que todo acabaría así, agregando que la tutora es igual que la gente de la ciudad. Tannis le pregunta por qué no le dijo nada antes, y se pregunta a sí mismo si realmente es un genio. Las palabras de la profesora le han afectado mucho. Sushi le asegura que es un genio, pero que sigue siendo solo un niño y Tannis acaba llorando. En la última escena, cuando llegan a su isla, la chica que le dio el postre a Tannis en el supermercado pasa y le llama. Él le agradece lo del otro día y la chica se presenta como su mire. Él está a punto de presentarse, pero recuerda que la profesora les llamó monstruos a él y a sus hermanos, así que utiliza un nombre falso. Le da su número antes de marcharse, y Sushi comenta que sus intenciones son genuinas. De pronto, nuestro protagonista razona, alegando que no sirve de nada vivir una vida falsa. Tannis dice que desde ahora serán felices, ya que son libres y no volverán a hacer experimento. Toda familia tiene problemas, y como ellos son una familia muy unida, solucionarán cualquier obstáculo. Y así termina este anime. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por ver. Sayonara.